Aislinn Derbez es una de las actrices más populares, talentosas y carismáticas de México, motivo por el que ha logrado conquistar el corazón de miles de personas. El cariño que el público siente por ella se puede ver reflejado en redes sociales, principalmente en Instagram, plataforma donde tiene más de 10 millones de seguidores, quienes no se pierden una sola de las publicaciones que realiza. Hace unas semanas, Aislinn Derbez se volvió tendencia de búsqueda por anunciar de manera oficial que estaba separa del también actor Mauricio Ochtman. Los rumores no tardaron en surgir, por lo que ambos salieron a explicar que habían terminado de la mejor manera, además de que seguían siendo buenos amigos. Poco a poco han salido a la luz más datos sobre la relación que Aislinn Derbez y Mauricio Ochtman tenían, por lo que su romance sigue dando de qué hablar. La que más ha hablado sobre la ruptura es la hija de Eugenio Derbez, pues recientemente realizó más declaraciones en su podcast llamado La magia del caos. Aquí, Aislinn Derbez aseguró que ella y su exesposo siempre tuvieron una pésima comunicación. Siempre nos faltaba comunicación, como que era un poco difícil. Pensamos de formas muy distintas, nos costaba trabajo fluir, porque es como si él hablara un lenguaje y yo hablara otro. Las palabras de Aislinn Derbez inmediatamente generaron controversia en redes, pues en más de una ocasión se dijo que a ella le molestaba que Mauricio Ochtman le prestara más atención a su hija que a ella. Otra revelación que hizo la actriz fue la condición que le puso a su expareja para embarazarse. Una de las cosas que más me daba pánico en la vida era tener que enfrentar una separación. Asimismo, detalló que le dijo a Mauricio Ochtman que tendría a un bebé si él le prometía quedarse con ella para toda la vida. ¿Qué opina sobre la condición que le puso a Aislinn Derbez a su expareja? ¡Gracias!